156.5 milímetros fueron las cinco principales ciudades con el más alto en cuanto a la capacidad que tenía. Ahorita ya tiene 89, está al 29.75%. La boca se encuentra prácticamente llena al 92.91% y el cuchillo allá en China, Nuevo León, con 81.81. Lo que es la boca y el cuchillo se encuentran prácticamente llenas y tenemos al Cerro Prieto, allá en Linares, con un poquito más bajo el porcentaje de capacidad. Nos vamos ahora a conocer lo que nos espera para el día de hoy miércoles. Estamos amaneciendo con 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, sumamente agradable la temperatura, el viento muy ligero a dos kilómetros por hora, casi imperceptible. Tenemos la humedad elevada con el 98% y la presión atmosférica en 1015 milívares. La posibilidad de precipitación para el día de hoy se mantiene con un 60%. La temperatura máxima que se estima alcanzaremos esta jornada será de 29 grados. La posibilidad de lluvia aparece sobre todo en el transcurso de la tarde hoy nuevamente con este 60%. Para que me lo considere en casita, no se me confíe porque siguen las precipitaciones. Por la noche es sumamente agradable la temperatura con 26 grados. Los próximos cuatro días se hace acerca el fin de semana. Hay cielos parcialmente nublados todavía para mañana jueves con un 50, un 60% de probabilidad de precipitación. La máxima llegando a los 32. Viernes, sábado y domingo disminuye el pronóstico de lluvia. Para el viernes un 20%, para el sábado entre un 30 y un 40% y el domingo nuevamente un 20%. El cielo se queda parcialmente nublado y gracias a estas condiciones que comienza a salir el sol, va subiendo la temperatura. Entonces tendremos máximas ya de 33 y 34 grados Celsius. Las mínimas reportarán valores de 23 y 24 al amanecer. En la imagen de radar hay canales de baja presión. Más adelante se los estaré mostrando. Tenemos uno que se localiza a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Favorece a lluvias. Tenemos a la onda tropical número 22 avanzando frente a las costas del occidente. Entonces hay pronóstico de lluvia para sectores del noroeste y sobre todo en el occidente del país. Acá en el noreste también alcanzamos a ver precipitaciones. ¿Por qué razón? Porque se formó otro canal de baja presión que favorece el flujo de humedad que viene proveniente del Golfo de México. Y un tercero que se localiza sobre el oriente del país, también que refuerza el flujo de humedad. Esta vez del Golfo de México y del Pacífico que mantienen posibilidad de precipitación para el oriente y sureste de la República Mexicana. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 20 minutos. Y la próxima fase lunar será una hermosa luna llena que cambia el lunes 3 de agosto a las 10 de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más detalles para que no le cambie. Bonita mañana.